Y ahora compartamos lo que ocurrió en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos en la jornada número 17 del Clausura 2019 en Guatemala, la visita del conjunto de Siquinalá al Estadio Santa Lucía, una tarde bastante soleada allá en la frontera de nuestro país, donde es el conjunto de los Toros de Malacateco que aprovecha al final la condición de local, acá en apenas 6 minutos viene esta jugada, el centro de Juan José Valenzuela, el testarazo de Enzo Herrera, el uruguayo para la única anotación del partido, este conjunto de Malacateco que luego pues de haber conseguido la anotación tuvo más aproximaciones, más posibilidades en el partido, pero acá vemos la reiteración en cuanto a lo que fue esta jugada muy bien ganada por parte del delantero, la defensa que es muy displicente directamente ahí en la acción del partido y el cabezazo que al final termina sorprendiendo al guardameta Úbeda del conjunto de Siquinalá y era entonces como el conjunto de Malacateco en esta jornada número 17 iba a tomar la ventaja parcial en el partido, alguna reacción del conjunto de Siquinalá dirigido por el técnico Rodríguez, Otto Rodríguez que es el técnico nacional de ese conjunto de Siquinalá, esta desafortunada acción del partido donde es expulsado el jugador Matías Guardia y directamente por parte del árbitro central Marlon Sarceño y al final el conjunto de Siquinalá terminó jugando con 10 dentro del campo y como le reitero pues algunas jugadas que se dieron tanto para el equipo local como para el equipo visitante, esta jugada en proyección por el sector de la izquierda cuando transcurría el primer tiempo pero no iba a tener más posibilidad ahí, Blancas, el mexicano delantero del conjunto de los naranjeros de Siquinalá, un partido que al final pues tuvo algunas llegadas pero con muy poca idea directamente, este fue un disparo interesante acá por parte del conjunto de los toros de Malacateco y así era como pues casi iba a finalizar esta primera parte en el encuentro disputado en el estadio Santa Lucía de Malacatán San Marcos, este día domingo bastante caluroso por cierto allá en la frontera de nuestro país, iniciaba la segunda parte y con la posibilidad del conjunto de Siquinalá de poder conseguir el empate en el partido y segundos transcurrían y esta jugada que se iba a perder acá a través del disparo donde trataba de sorprender el capitán del conjunto de los toros de Malacateco, una jugada más del uruguayo en su herrera pero hasta ahí iba a llegar y era así entonces como transcurría el partido, los minutos se le finalizaban al equipo de Siquinalá en cuanto a lo que pudiera hacer en esta jornada en condición de visitante y terminó al final perdiendo este partido, un marcador por la mínima diferencia que deja un conjunto de los toros de Malacateco, hablándoles de la tabla general de posiciones en una cuarta posición con 29 puntos en 17 jornadas, 8 victorias, 5 empates, 4 derrotas para el conjunto de los toros de Malacateco dirigidos por el costarricense Ronald Lavala Gómez, mientras el conjunto de Siquinalá aún con la posibilidad de buscar su clasificación, octavo en la tabla general con 22 unidades, pero eso sí tendrá que hacer el do de pecho en las últimas 5 fechas que restan del torneo y para ello este miércoles va a arrancar lo que es la jornada número 18, este miércoles santo, recibiendo a las 12 del mediodía en el estadio Mateo Zicay al conjunto de comunicaciones el árbitro central será Mario Escobar, mientras que para el equipo de Malacateco jugará a las 7 de la noche en condición de visitante de hecho pues hizo un largo viaje desde este día a martes para poder estar y cumplir el partido visitando al conjunto de Cobán Imperial interesante las últimas fechas que faltan en la fase de clasificación del torneo nacional, un equipo de Malacateco que me parece se perfila para ser uno de los equipos que va a estar clasificados a la fase final del torneo y Siquinalá tendrá que hacer lo suyo en condición de local este miércoles santo, precisamente recibiendo al conjunto de comunicaciones esta fue la historia del partido de la jornada 17 a través del ente deportivo